Son seis y veinte, pero tendría que haber demorado menos, no sé, es una obsesión que tengo por tardar poco para salir. Primeramente, el destino de hoy es Maquinchao, 35 kilómetros más, después de esos casi 80, está Guada de Guerra. Bueno, re chiquito ese lugar, pero vamos a ver qué pasa en Maquinchao. Pero primero hay que llegar ahí. Ahora paso por la comisaría a devolver la llave del polideportivo y a la ruta. A ver qué me depara, está algo nublado, pero no está tan frío como pensé que podía estar. Así que bueno, adiós Jacobacci. Tres días estuve aquí, cuatro noches, descansando, haciendo nada. Con lo que me pasó, que me robaron las zapatillas, se me vino un poco las ganas de andar. Se me fueron al diablo las ganas de andar. Así que bueno, a la ruta. No, 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 no. Estoy saliendo a Jacobacci, espero estar saliendo bien, porque no hay ninguna indicación, nada, por dónde salía la ruta. Pero me imagino que es por acá, con una subida de tierra. Bueno, ya veremos. Algún lado voy a llegar. Bueno, esta es la ruta que subida como ruta 6, pero también 23. Espero haber agarrado bien. De todas maneras, voy hacia el lado que yo quiero ir. Bueno, está asomando el sol entre las nubes y los cerros. Entre las dos cosas esas, te hace una situación que todavía no tengo sol para que me caliente. Me fui de Jacobacci. Otra etapa más. Vamos a ver. Vamos a seguir. Bueno, no hay nada que mostrar. Me voy a concentrar en pedalear para pasar kilómetros lo antes posible. Bueno, una horita de pedaleo y paré en esta absoluta soledad. Dos o tres vehículos, he visto nada más. Más el día domingo. No anda a nadie, qué sé yo. Este, y bueno, paré a comer, a picar algo un poquito. Ya hace dos horas que desayuné. Está fresco. Algo nublado. Y bueno, y está soledad. Voy a seguir por un momentito porque aquí se ve las vías del tren desde Jacobacci que me vienen acompañando aquí al lado de la ruta. Y ahí hay un puentecito. Ahí está, puente ferroviario. Pasa el tren patagónico. Y allá atrás, otro. Esa es la vieja traza de la ruta 23. Cuando era todo derripio. Y este es el paisaje. Puede uno sentir la sensación de soledad, sí. Pero también algo intimidante puede ser, atemorizante, pensar que si te perdés acá en esta región, fuiste. Y aquellas estribaciones que se ven allá al final, en el horizonte, pienso que son las estribaciones de la meseta somuncurae. Casi no tengo dudas. Ahí debe comenzar. Debemos estar en esta posición, en el filo norte de la meseta somuncura. Bueno, vamos a seguir. Un coche. ¡Wow! Qué sé yo, media docena habré cruzado. O me han pasado. Para variar un poco aquí es una curva. Bueno, no. Vamos a volver a la thousands deolie pesadillas. Y lo demás. Vamos a verlo. Tampoco. Ya no, pero vamos a empezar con la curva. Y a mi derecha, allá lejos, parece haber una laguna o un salitral, con un montículo rocoso aparentemente en el medio, no sé. Bueno, una curva, después de tanto rato, de ir del hecho, del hecho, todo del hecho, sin ninguna curva. Una laguna, sí, era una laguna lo que brillaba a la distancia, una lagunita, con algo en el medio, que no acaso determinar que es si es una roca, o el saliente de un cerro pequeño que está ahí, ni idea tengo cómo se llamará esta laguna, si tiene nombre, porque no es ningún indicador. Bueno, curva y contracurva. Para comer un turroncito, un poquito de calorías, casi una hora y media sin parar ahora. Este, y bueno, y al parar se siente, ¿no?, el viento, infaltable, sepa. Este, hubiese sido, que transitaba al revés, como me lo hubiese visto, no sé, porque el viento encontré. Pero bueno, ahora vamos, oye, por ahora, hasta ahora cómodo. Este es el camino, pienso yo, este, son las nueve y pico, casi una y media a la mañana, tres horas hace que salí de Akowatsky. Así que, ojalá siga pronto, y si el viento acompaña, 35 kilómetros más, bueno, esperemos. Pero bueno, acá estoy, en Estepa, con la compañía, ahora, del viento. Bueno, evidentemente estoy en un paso entre dos cerros, dos barras, no sé cómo se llamarán estos cerros, sí. Ahí tenemos uno, y acá en este trato tenemos el otro. En el medio, la Rutelli. En el medio, el día pedaleando, al 18 o 20 kilómetros por hora. Dice los cálculos, que a ese ritmo, me veis bien. Estoy transitando a 24, o momento paso de los 25 kilómetros. Así que, también voy bien, ¿no? No todos los días me van a dar estos resultados. Hay días y días, este hasta el momento es uno positivo, en cuanto a viajar, para viajar, me refiero. Así que vamos a, voy a aprovecharlo. Voy a aprovecharlo, a ver a dónde llegamos. Hoy, media de la mañana, un poquito pasada, y estoy llegando a Menquinchado. Acá voy a entrar a ver la YPF, que me figura en el GPS, y... Voy a decidir, si sigo, hasta Guada de Guerra, o que busco un lugar por acá. Esperé. Esto es muy chiquitito. Más chiquitito todavía Guada de Guerra. Esperemos. Esperemos. Más chiquitito. Más chiquitito. Gracias por ver el video 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 Y aquí estoy Por esta noche Porque yo quiero esta noche nada más Operado aquí Este es el salón Acá están El historio de los bomberos Este lugar Tiene que estar despejado siempre Por eso yo dejé la bicicleta ahí Y que pasen por acá Ese es el portón que da la calle Y yo me voy a ubicar por aquí En el quincho Fogón Acá está el baño Lavadero El baño Bueno La sala de estar La cocina Que funciona Está a mi disposición Ahora El que me recibió El bombero que me recibió También tiene mi nombre Y ya no Después a la tarde Voy a salir a dar una vuelta A recorrer el pueblo un poquito Sacar algunas fotos Como siempre Y eso Acá voy a acomodar mi cama Y mañana tempranito A la ruta de atrás Esperemos que pasa por la tarde Ahora voy a preparar unos mates Y Y tranqui-tronqui Ya estoy ubicado Vamos a salir a dar una vueltita Por el Por el pueblo Y esta es una avenida Es la avenida San Martín Cuando no La avenida San Martín La principal de un pueblo Maquinchao Tiene la solución Y Como siempre Me voy a ir Hacia el tren Una vueltita por ahí Después por el pueblo Y Nada Está ventoso Fresco Gris Pronóstico de alguna lluvicita Ahora la tardecita Ahí hicieron el cambio de guardia Los bomberos Y Macanudísimo Hector Creo que entró a trabajar Ahora Se fue Mi tocayo Guillermo Que me exigió Así que Este Me parece Bárbaro Tener Suerte De Conocer estos lugares Hospitalarios Y Conquete Tan macanudo Para colmo El que entró ahora Ciclista Fanático Fanático De ciclismo Así que Después vamos a tener Un montón de tiempo Para contarnos historias Cuando vuelvas A tomar unos mates Para aquel lado En el fondo Está la cancha de fútbol Hay un partido de fútbol Se escuchan los gritos Y por acá Pasa el tren patagónico Vamos a ver la estación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que no saben Lo que es esto Esto es una balanza De pesar encomienda De pesar cargas Se pone La La carga Allí Y aquí está El manejo De la balanza Bueno Una placita Conmemorando Homenajeando Digamos A las Islas Malvinas Frente A un Muy Viejo Hotel Del lugar Naidum Hotel En la esquina Bien grandecito Ya Y por supuesto Me va a llamar la atención Una casa construida Con troncos Dentro del medio Parece que hubiese Se me He visto varias Así En otros lugares También O me paré Más o menos En una esquina Donde se me antoja Que estoy En el medio Del pueblo Para el lado Que miro Por la avenida Para un lado Hacia los costados Hacia atrás En la avenida Para el lado Que miro Veo Los extremos Del pueblo ¿Cuántos serán? Ocho cuadras Diez cuadras Para cada lado Eso es maquillado Tranquilidad absoluta Y saben una cosa Cantidad De gente En bicicleta El bombero Que ahora está De turno Es ciclista Y ahora voy a tener Una charla Voy a ser Charlando Sobre bicicletas Ahí vienen Otro grupo Ahí está Hola 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 ¿Qué tal? Acá viene otro grupo Bueno Una esquina Que por lo menos El visitante Le debe llamar la atención Viejísima Derrumbándose Abandonada Por supuesto Y por el frente Parece Haber sido Alguna vez Importante Bueno Casas como esta Hay muchas En este lugar En estos pueblos Hay muchas casas Abandonadas Viejísimas Bueno Otra esquina Y esto Es una prueba De los edificios Que todavía perduran Aunque abandonados Cerrados Pero que Prueba que no hay Un centro definido En estos pueblos Todos edificios Muy viejos Vídeos rotos Ventanas Derrumbadas Es evidente Que Que se han mantenido Este En pie Y han sido Abandonados Yo que sé Pero bueno Así era el pueblo Desparramado Sin centro Bueno Este es El cuartel De bomberos Voluntarios Donde estoy alojado Para seguir A la mañana Tempranito Viaje De los dos lados Tiene un galpón Bueno Seis y media Del día 14 de noviembre Hoy sí Ya tengo solcito No hace tanto frío Como ayer Está fresco Pero nada más Un poco fresco Un poco resfriado De ayer Porque me desabrigué Este Así que bueno Me voy de Maquinchao Descansé muy bien En el cuerpo De bomberos voluntarios Me acaba de despedir El jefe de bomberos Muy amables todos Dormí bien Este Tranquilo Y bueno Por ahí Por ahora El viento está en calma Pero bueno Espero que no Sople demasiado pronto Y si es Que lo haga a favor Así que bueno Como siempre digo Hacia los menucos A la ruta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!